Estuve mucho tiempo pensando sobre este universo en el que nos encontramos, que a veces no sabemos valorar, un lugar donde descubres cosas extraordinarias lentamente. Cuando despiertas de la infancia, descubres que estás en este extraño lugar, lleno de sorpresas y de horror al mismo tiempo, y que de alguna manera te estás precipitando de cabeza hacia el punto final. Siempre fui consciente de eso. Cuando era pequeño, me asombraba que la gente no hablase en absoluto de nuestra presencia en este mundo, de que existe un punto final en el recorrido. Todo el mundo parecía estar mirando hacia otro lado, y yo solía preguntarle a mi madre por qué, por qué no se habla de eso. Y mi madre decía, porque es algo morboso, porque pensar en eso es algo morboso. Así que yo decía, vale. Y lo intenté, pero no pude dejar de hacerlo. Siempre pensé en la finalidad de la vida, y eso me hizo ser muy consciente sobre la realidad, sobre cómo la percibíamos, sobre el hecho de que tiene un fin. Y yo tenía que saber cómo sería ese fin. Una de las razones por las que elegí a Michael es porque es un tipo simpático, porque le aporta todas estas ideas, todo este humor a la película. Yo nunca había disfrutado tanto. Mi idea era que estuviese allí y que actuase cuando se sintiese a gusto, y aportó mucho, mucho a su personaje. Había veces que decía, no, 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 no hagas esto, ni esto. Pero Michael estaba tan metido en el papel, era tan consciente, que me dejaba asombrado. Y aunque sabía que tenía esa vulnerabilidad, nunca antes lo había visto actuar así en pantalla. En algunas escenas era como un niño pequeño, quedaba desnudo, sin ninguna defensa. Y yo pensaba, es asombroso lo que está aportándole a la película. Les quiero enseñar lo que significa el cambio para las personas y cómo sobrevienen nuestras vidas. Todos sufrimos algunos de estos cambios en nuestra adolescencia e infancia y nos encontramos con el problema de los granos, de los cambios químicos. Y esto, en cierto modo, es traumático y por eso tratamos de evitarlos y de buscar el equilibrio en nuestra vida. Pero la vida no se basa en el equilibrio, sino en el cambio constante. Y mi personaje atraviesa constantes cambios. Hay gente que elige crecer y otra que no. Y este hombre decide crecer. Así que quiero que la gente se fije en el proceso y que se dé cuenta de lo maravilloso que es. Y no me refiero a los granos, claro, sino al discurrir de la vida.